Buenas tardes y gracias por acompañarnos otra vez aquí en nuestro foro legal. Ayer no alcanzamos a contestar todas las preguntas que estaban viniendo, entonces hoy vamos a empezar con las preguntas que recibimos ayer. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta es de Jesús. Tengo 14 años aquí, no tengo problemas con la policía y tengo tres hijos de 12, 13 y 11 años. El de 11 años tiene una desorden emocional. ¿Qué podría hacer para arreglar? Una vez ellos cumplen 21 años de edad, entonces ellos pueden obviamente arreglarte los papeles dependiendo de cómo entras en los Estados Unidos aquí. Sin embargo, si quieres hacer algo antes de que los niños cumplan los 21, la única manera que puedes arreglar por medio de ellos es si desafortunadamente te tienen que poner en procesos de deportación, si te llegan a arrestar por no tener licencia o por manejar embriagado o por cualquier problema que tengas con la policía. Una vez es el frente de un juez de inmigración, entonces tú puedes arreglar especialmente porque el niño tiene alguna clase, no estamos hablando de enfermedad, pero algún problema de salud, que eso te puede ayudar para poder arreglar los Estados Unidos si llevas aquí más de 10 años y tienes hijos nacidos aquí en los Estados Unidos. Entonces, mirad la segunda pregunta de ayer. La segunda pregunta es de Chayo y ella pregunta, mi hijo es ciudadano hace un año y dos meses y ya fui a las huellas y firmé, pero no me han hablado. Quiero saber cuánto tengo que esperar. Gracias, Chayo, por tu pregunta. Estoy asumiendo de que tu hijo metió las aplicaciones para tu residencia hace más de un año. En este momento, las personas que están arreglando papeles por medio de hijos, muchas de ellas no reciben una entrevista en las oficinas de inmigración, sino que esas aplicaciones son aprobadas sin necesitar una entrevista. Pero como no necesitan una entrevista, sí se están tardando más que las personas que arreglan por medio de matrimonio que necesitan entrevistas. Entonces, tienes que mirar si ya ha pasado ya un año y dos meses. Yo pienso que ya es hora de que puedas ir a las oficinas de inmigración y puedas preguntarles a ellos cómo está tu caso y exactamente más o menos cuánto más tiempo tienes que esperar. Porque ya un año y dos meses, ya se ha pasado el tiempo en el cual ellos están resumiendo y tomando decisiones en caso como la tuya. La tercera pregunta viene de Sergio. Y él pregunta, ¿Qué formas necesito llenar para ajustar mi estatus si estoy casado con un americano ciudadano? La forma es el I-130, el I-485, el I-864 y los documentos que apoyan a cada una de esas formas. Ahora, ten cuidado que realmente sí califiques para poder arreglar los papeles dentro de los Estados Unidos. Hay personas que hablan con notarios o amigos en las cuales se les dicen que solamente tienen un formulario y resulta que llegas a la oficina de inmigración y realmente no calificas para este beneficio. Asegúrate que hayas entrado a los Estados Unidos con papeles, que tengas tu permiso, tu visa o que hayas tenido una aplicación por medio de alguien antes de abril del 2001, que no hayas tenido antecedentes penales. Si esas cosas, yo de todas maneras te aconsejo que busques un abogado de inmigración para que así puedan asesorarte y te aseguren de que todas las cosas queden bien llenas y que realmente califiques para ajustar tu estatus aquí en el país. La cuarta pregunta viene de Juan y él pregunta Tengo más de 10 años en los Estados Unidos y no tengo antecedentes criminales. ¿Qué debo hacer si me para la policía y no tengo licencia? Es una buena pregunta, Juan. En este momento estamos viendo que hay muchas personas que desafortunadamente tienen el mismo miedo. Si ellos te llegan a arrestar por una infracción de tránsito y llegas a ser entregado a las manos de inmigración, asegúrate que no dejes de que ellos te convenzan, no te apresuren, no te pongan presión para poder entonces firmar una orden de deportación. Como llevas aquí harto tiempo en los Estados Unidos y no has tenido antecedentes penales anteriores, tú puedes pedir que te den una fianza para que te dejen salir de los estados de la cárcel y puedas mirar a un juez de inmigración y entonces mirar de qué manera puedes arreglar papeles. Porque si una vez tú firmas una orden de deportación, ya no tienes derecho a ver a un juez de inmigración. La quinta pregunta viene de Eric y él pregunta Fui arrestado por un DUI y ahora tengo cita en corte. ¿Debo contratar a un abogado? Sí, cada vez que tengas un problema penal, un problema criminal, siempre es 100% aconsejable que por favor consigas una persona que te ayude. Ahora, al mismo tiempo también te recomiendo que puedas conseguir un abogado que haga casos de inmigración y casos criminales para que así la persona y el abogado te pueda aconsejar las consecuencias verdaderas de declararte culpable de manejar tomada. Si no eres un abogado de inmigración, ellos van a pensar que de pronto un DUI o manejar tomada no te afecta. Pero en este momento un DUI tiene serias consecuencias en un futuro. Ahora tenemos una pregunta anónima y el anónimo pregunta Estoy metido en un círculo de drogas y me quiero salir. ¿Hay manera de cooperar con la policía para poder salir de esta situación? Hay veces en que hemos tenido personas en ese mismo escenario y les da miedo ir a hablar con la policía simplemente porque no saben con quién referirse, no saben con quién hablar. Si te sientes cómodo, poder venir a hablar con un abogado o poder contarle tu historia a alguien o los abogados. Nosotros podemos hacer una cita con un detective o con alguien en la estación de policía, con alguien en la fiscalía, para mirar si el testimonio que tú tienes que ofrecerles puede servir a eso, a ellos algo. Y obviamente si tú colaboras, muchas veces ellos son un poco más flexibles en cualquier castigo que ellos tienen para ti. Entonces, pero te recomiendo que consigues un abogado para que así entonces pueda, obviamente, ellos discutir y hacer todas las cosas antes de que tú vayas a hablar con ellos para asegurarse de que vas a estar bien. Una pregunta por Sara y ella pregunta, tengo unos cargos menores en mi récord criminal y no tengo estatus legal. ¿Qué me recomienda? Siempre sería bueno que siempre tuvieras todos los récords al día. Así que necesitaríamos mirar todos los reportes de la policía, cómo terminaste el caso, si pagaste tickets, si fuiste a probation, si se están debiendo todavía dinero, para que así sepa exactamente qué es lo que tienes. Ahora, dependiendo del beneficio que tú vayas a querer aplicar, hay cosas que, por ejemplo, no te afectan si son casos menores, pero hay casos menores como abuso doméstico, posesión de marihuana o casos de obstrucción de justicia. Son casos que, a pesar de que son menores, pueden tener efectos negativos en un caso de inmigración. Entonces, tenemos que mirar exactamente cuál es el beneficio de la aplicación o la manera como quieres tratar de arreglar tus papeles para poder saber si te afectan o no. Tenemos una pregunta de Mario y él pregunta por Facebook. ¿Cuánto se tarda para arreglar documentos a mi esposa? Yo soy ciudadano, ella entró legal con visa. ¿Y cuáles son los fees? Ok. Entonces, si eres ciudadano americano y tu esposa entró a los Estados Unidos con papeles, una vez ustedes ya estén legalmente casados, entonces ya puedes empezar a tramitar los papeles. Yo te recomiendo que no sometas la aplicación de ella los primeros 90 días que ella llega aquí a los Estados Unidos. Una vez, entonces, ya se pasan los 90 días que ella esté aquí, entonces puedes empezar a meter la aplicación de la presidencia. Te van a pedir actas de nacimiento, el acta de matrimonio, si tienen hijos, entonces acta de nacimiento de tus hijos, prueba de que ustedes están viviendo juntos y que ella no se casó contigo por obtener su residencia. O sea, que agua, luz, gas, teléfono, celular, documentos del seguro del carro, bancos del cuenta, cosas a nombre de los dos fotos del matrimonio, para que ellos sepan que ustedes realmente están viviendo juntos como familia. En este momento, migración para la residencia, si ella entró legal, son 1,225 lo que ellos cubren, lo que ellos cobran para la residencia y la aplicación del matrimonio son 535. Entonces, un poco menos de 2,000 dólares que son las tarifas de inmigración. Adicionalmente, ella tiene que pagarle el examen médico para que ella vaya al doctor, para que entonces le tome sus exámenes de tuberculosis, le tomen sus vacunas. Y los exámenes están más o menos cobrando de unos 350 a unos 400 dólares por examen, si es que ella nunca ha tenido sus vacunas. Y la última pregunta viene de Lupita, y ella pregunta, mi hermana me pidió en el 2001, quisiera saber cuánto falta para la fecha de prioridad, y tengo un hijo ciudadano. Lupita, ¿de qué país? ¿Sabemos de qué país eres? Vamos a mirar. Su hijo tiene 15 años, dice. Y la aplicación fue en el 2001. Entonces, lo que haces es, si tú tienes acceso al internet, tú puedes entonces meterte a la página travel.state.gov travel.state.gov y ellos allí entonces tienen las fechas para que tú puedas estar chequeando las fechas. Entonces, cuando llegues, entonces, si puedes mirar aquí en la cámara, lo que haces es, estamos en el mes que dice junio del 2017. Cuando llegues a junio del 2017, entonces, haces hacia abajo, hasta que llegues a una tabla que se ve como esta. No sé si la alcanzas a ver en la pantalla. Entonces, estás en la, entonces, mira, si asumo que eres de México, no estoy segura, pero asumiendo que eres de México, miras dónde está México, y la categoría, si es por medio de hermana o hermano ciudadano, es la categoría F4. Entonces, lo que haces es, en la F4 y México, y entonces, unes donde se unen las columnas, y aquí te dicen en qué fecha están. Ellos están haciendo las aplicaciones del 15 de julio de 1997. Entonces, estas fechas, obviamente, como tienes fecha del 2001, todavía te hace falta más o menos unos tres años. Entonces, lo que puedes hacer es, puedes estar chequeando todos los meses esta tabla, a los 15 de cada mes, salen los números del mes que viene. Entonces, por ejemplo, en este momento, si te haces para atrás, ya está disponible, a los números de julio, porque obviamente hoy estamos a 15 de julio, o sea que hoy salieron los números de julio. Entonces, todos los 15 de cada mes, puedes estar chequeando. Por ejemplo, ahorita en julio, van a ser las aplicaciones del 1 de agosto del 97. O sea que se adelantaron un mes. O sea que cada seis meses, está chequeando, y apenas tengas la fecha de exactamente la aplicación. Entonces, ya sabes que puedes entonces meter tu aplicación. Muchas gracias por unirnos a nosotros en nuestro foro legal. Gracias por sus preguntas, y espero poder contestar más preguntas en un futuro pronto. Gracias.